El camino para recuperar la grandeza de Jalisco está en marcha. Vamos a honrar nuestra palabra y regresarle sus derechos a todos los jaliscienses. No volverá a haber una sola casa sin agua, un solo centro de salud sin doctores ni medicinas, ni un solo joven que deje de estudiar por falta de dinero, ni un solo municipio sin internet de calidad, ni una sola carretera destruida, ni un solo delito que quede en impunidad. La refundación de Jalisco ha iniciado ya. Alfaro Gobernador Movimiento Ciudadano